Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar la decimocuarta entrega de la colección Dakar, así es, de la colección Dakar 2 y ahora nuevamente el turno es para un vehículo chileno y bueno, antes de comenzar este video review quiero decirles que que ya van quedando dos modelos de la colección Dakar para que se acabe definitivamente queda un SMG Boogie de Carlos Sainz y una cuadrimoto de Marco Patronelli y también decirles que este es el único molde exclusivo que tiene la colección Dakar 2 y porque recordemos que el resto de las entregas son como repintados y bueno, y esta vez, ahora sí empezamos ahora vamos a revisar otro vehículo chileno y en esta ocasión se trata de la SUV fotón Saubana pilotada por el chileno Rodrigo Moreno bueno, aquí podemos ver a este hermoso SUV chino tal cual le dije, este es un fotón Saubana y bueno, como sabemos, como yo ya dije, de origen chino posee un motor de origen de la marca Cummins turbodiesel de 4 cilindros en línea y 16 válvulas el modelo de este motor es el ISF 2.8 y bueno, aquí podrán verlo podrán ver que las cuatro ruedas se deslizan perfectamente los colores que predominan en este auto son un azul bien intenso y el color amarillo que bueno, precisamente tiene los colores de la bandera de Atacama bueno, claramente ahí está la bandera de Atacama en el techo y en lo que son y también en la parte trasera y bueno, como sabemos con esta camioneta Jorge Rodrigo Moreno quedó en la 42ª posición de la edición 2016 del Rally Dakar y bueno, recordemos que Rodrigo Moreno es oriundo de Copiapó precisamente la región de Atacama tal cual dije se me olvidó decirle además que Daniel Masvaldez es serenense en el último video review que hice de la colección Dakar y además Rodrigo Moreno antes de correr con Fotón corrió con otros autos por ejemplo en su primer Dakar en 2014 corrió con un Toyota FJ Cruiser con el que quedó en el lugar 29º después corrió con un San Mercedes en 20ª posición en el 2015 bueno, terminó 20º en la edición 2015 y como yo ya dije anteriormente en la 42ª ubicación del 2016 en la 42ª posición fue con este mismo auto Rodrigo Moreno en la edición 2016 del Dakar del cual proviene este modelo bueno en cuanto a detalles bueno, podemos ver que las ruedas son como siempre de caucho podemos ver entre más detalles bueno ahí podemos ver claramente el logo de Cummins en color rojo aplicado en color rojo que es precisamente la marca del motor que lleva este vehículo podemos ver también un logo de Construmart que es una cadena de de distribución de materiales de construcción más un logo de Cooper de los neumáticos Cooper que no se nota muy bien no se ve muy bien podemos ver también el logo de Fotón acá y bueno también podemos ver entre más detalles bueno, ahí está el nombre del navegante de este auto Jorge Araya Díaz quien recordemos es el navegante de Rodrigo Moreno podemos ver que está el número 332 como dorsal de este vehículo y también se puede ver otro logo de Cummins pero más pequeño y también en color rojo el de la izquierda de color negro y podemos ver que está rodeado de los patrocinadores del Dakar como por ejemplo se pueden ver dos logos de la petrolera francesa Total dos logos del Banco Nacional de Argentina un logo de Spidagro y un logo de la cadena France TV y también se puede ver un logo de Malpaso que es una marca de que es una marca de licor chilena precisamente bueno ahí también podemos ver que dice Powered by Bravo bueno Bravo debe ser una marca de repuestas automotrices no estoy seguro bueno ahí dice Aibaro que no tengo ni idea que será acá atrás bueno ahí tiene otro número 332 con el logo del Dakar podemos ver que bueno ahí está la antes mencionada bandera atacameñas que que como podrán ver rodean la patente la placa matrícula que es una placa matrícula una placa patente chilena que dice la siguiente leyenda dice DFKP40 y debajo la palabra Chile la típica placa matrícula placa patente en color blanco en color blanco con letras negras podemos ver que sus luces traseras son de color rojo también tiene luces traseras acá arriba bueno ahí también está el número 332 con los logos de total y el banco nacional argentino bueno aquí podemos ver que tiene acá en el capó tiene un logo de fotón más grande con un abajo con unas letras chinas con la con la denominación de la marca en chino bueno podemos ver que sus luces son transparentes sus luces delanteras podemos ver un logo de fotón más pequeño incrustado en lo que es la parrilla bueno ahí podemos ver otro logo de Ivaro que reemplaza la patente podemos ver sus retrovisores en color negro su limpia para brisas también tiene tiene acá esta cosa de color plomo que no tengo ni idea que será por favor dígame en los comentarios que es esta cosa de color plomo de color plateado y bueno acá debajo tiene su salida de escape y bueno ahí podemos ver el logo bueno ahí podemos ver ahora sí el nombre de el piloto Rodrigo Moreno con una bandera chilena el ya mencionado logo de Camis en color negro y bueno los detalles ya antes mencionados de este otro lado vamos a ver que bueno tiene sus tapabarros doblados tiene lo que son las llantas son de color blancas muy muy bonito este modelo y bueno vamos a alejar un poco la toma y bueno 100% recomendable este modelo como todos los modelos de la colección Takar 2 y bueno ya no hace falta mencionar a todo el tipo de coleccionista porque yo ya porque ya se los recomiendo a todos y bueno también decirles que ya va quedando como yo ya dije al principio va quedando muy poco para que esta colección se acabe y como yo ya dije queda un SMG Boogie pilotado por Carlos Sainz del año 2014 el único del 2014 presente en esta colección y bueno y el cuadriciclo de Marcos Patronelli que si no me equivoco creo que también es del 2016 bueno no estoy seguro pero bueno ya saben 100% recomendable y bueno con esto detengo este video por favor comenten den me gusta y suscríbanse y compartan este video nos vemos adiós camifuera chao